Hola, buenas tardes a la gente de la Villa Deportiva. Gracias por acompañarnos en cada actividad que hace la agrupación. Bueno, quería comentarles que el sábado 5 se llevó a cabo el segundo encuentro de fútbol femenino organizado por María Verónica Zárate de la Peña Boquense y por la parte de River, por Mary Valla, presidenta de la filial River Latente. La verdad que fue un muy lindo encuentro. Las chicas jugaron muy lindo, la verdad. Yo la primera vez que las veía. Así que, bueno, muy entusiasmado por seguir adelante para que crezca el fútbol femenino en Villa Carlos Paz. También tuvimos la idea de empezar a jugar, juntar juguetes esta semana. Empezamos el sábado donde las chicas acercaron algunas donaciones y seguimos hasta el día viernes. Así que toda aquella persona que quiera donar algún juguete en buen estado o golosina puede comunicarse a través de las redes de la agrupación para ver cómo podemos acercarnos a buscarla. Para después, bueno, se va a donar todo al merendero Merecen Crecer en Paz, que es a cargo de César y Betty. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y comentarles que, bueno, que esto sigue. Ya estamos hablando con la filia Talleres Belgrano, con clubes de Carlos Paz que tienen equipo femenino para empezar a organizar bien lo que es esto del fútbol, también para las chicas. Así se suma, no solamente la parte competitiva, sino la recreativa. La verdad con, bueno, muchos proyectos y seguimos trabajando, conociendo otras disciplinas deportivas y proyectos de gente que nos acerca, no solamente de mujeres, sino de profesores que quieren que lo que es el deporte en la parte femenina crezca también. Así que muchas gracias. Gracias.